¿Qué tal amigos del YouTube? Bueno pues, hoy día es sábado, tenemos una transmisión Estamos yendo ahorita ya con el móvil, mi amigo Ever, el 99, Radio Móvil, Sudáñez, ahí está Saludos, estamos yendo ahorita a escogerle a Jarrick, a mi amigo Verde Y luego nos vamos a la transmisión, y bueno, pues ahí estamos con el barrio y todo eso Nos hemos quitado solo para hablar, saludos amigos Es otro día más y tú no estás, con ansias espero tu llegar Quiero besarte sin cesar, te extraño tanto amor Es tan difícil despertar el sabundo que hoy no volverás Soy prisionero del calor de tu cuerpo seductor Cinco meses, medio año sin trabajar y así están las cosas Ya listando para la transmisión Saludos a los amigos desde Cochabanda ¡Cantarán! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues seguimos acá transmitiendo, alistando los últimos detalles desde las instalaciones de Fangoria. ¡Fango, saluditos! Saludos a todos los amigos, a no perderse la transmisión, que va a estar muy buena. Ahí estamos grabando. Saludos desde Cochabamba. ¿Tienes algún amigo en otro país, en otro continente? A todos los amigos de España, Italia, Australia, Estados Unidos, desde los depósitos de Sonido Fangoria. Bueno, pues amigos, ahí está el dueño de las pantallas hoy estrenando, ¿no? Exactamente, estamos presentando un nuevo material para todo el mundo, como se dice, ya hay en otros lugares también. Las pantallas transparentes que tenemos aquí atrás. Y vamos a definir con muchos loops sobrios para hacer un espectáculo genial en esta tarde. Ahí está. Si a alguien le interesa el equipo, ¿dónde puede contactarse? Directamente a mi página de Facebook, Ledvisión. Directamente, ahí estoy. Y cualquier consulta, les voy a responder. Ahí está. Él es Zonalquina X-. Saludos para todos los amigos DJs de Bolivia, del mundo, desde Cochabamba, desde instalaciones de Fangoria. Saludos para todos. En minutos estamos con más música para todos. Ahí está. Saludos para los amigos del YouTube. Ahí está también nuestro amigo DJ Verdoso. Saludos, Verde. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que están afuera de Bolivia, España, Estados Unidos, todo al lado. Saludos, saludos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya ultimando los detalles en instantes vamos a hacer la transmisión. Ahí está nuestro amigo Verde, nuestro amigo Fango. Por este lado está Javi. Saludos. El máster, ¿dónde está Yerick? Ahí está el encargado de las pantallas, ¿dónde está? Pantallero. Ahí está Yerico. Yerico, saluditos. Saludos. Zonalquina. Y el encargado del sonido DJ H. Saludos, H. Saludos. Con la rupa. Transmitiendo los depósitos de Paco, ya la... Garo, hoy sábado. La Cochabamba, Bolivia y el mundo, ¿ah? Carlitos Sardán, ¿síges ahí? Sí, ¿no? Ya está dormiendo Carlitos Sardán, ¿ah? Estamos cometiendo más, ¿ah? Sí. Ahí está Yerico. Video mix, ¿ah? Escuchemos. Ángeles, ¿dónde está la canción? ¿Cómo vimos más? La noche de hoy sábado. Buena música. Son a Pandoria. ¿A qué le trae recuerdos? Ya estaba con el sonido. Estaba mezclando. O sea, porque amplificación. Pandoria, ya, ya. Ya estaba iniciando Pandoria. La primera granita. Ya, eso, vamos, ¿ah? H, ¿qué estaba haciendo con estas canciones? Ah, su primera enamorada. No estaba en la staan. No, 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 no. Sí.